Oren al señor, oren, señor, manda un airecito, ahí ya habla, no, ya está grabando ahí, pero ahí está enfocada, ya, ya, no te desvergüences, no, un momento, grabamos el número de las tres manos. Bueno, mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, como ustedes notan, estamos en una locación totalmente distinta, y estoy con mi amiga Dayana, que está como un palo tiesa y nerviosa, eso quiere decir que estoy en República Americana. Buenas tardes, estoy aquí con todas mis amigas, ustedes escuchan los ruidos, porque es que es imposible, ¿verdad?, grabar en silencio, pero bueno. Y nada, en el día de hoy, nosotras vamos a hacer nuestro haul, como saben, estoy aquí, entonces, han habido algunos regalos, algunas compritas, y nada, vamos a aprovechar para grabar. Entonces, vamos a empezar con nuestros productos, ella y yo tenemos un par similares, pero hola, si usted quiere saludar al público. Hola. ¿Otra vez? Esto tiene los nervios nerviosos, que no va a pasar nada. Bueno, empieza a tocar y la invitada, mi amor. Bueno, yo les dije a Ninoska que iba a mostrar los productos que compré, bueno, son mis regalos para mí misma. Tu propio esfuerzo. Mi propio esfuerzo y mi cumpleaños, entonces me aproveché y me volví un poquito loca. Lo primero que quiero mostrar es el concealer Radiant Creamy de NARS, este es el que compré. Yo lo compré en el color Honey, es el que estoy usando hoy mismo, funciona muy bien. Yo soy mamá y siempre tengo unas tojeras horrorosas y se me, o sea, se me gustó súper bien. A mí me gustó mucho. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Me gustó mucho y, o sea, y di con el color que me va súper bien. Perfecto. Bueno, mi producto número uno ahora mismo es el mismo corrector casualmente de NARS, pero yo tengo el tono light. Ustedes pueden ver un poco más claro, bastante más claro, pero la verdad es que es bueno. Me lo puse hoy, realmente lo estoy estrenando hoy y me ha gustado mucho. Yo estaba entre, bueno, estaba, no, yo estoy esperando uno que es el de Urban Decay. Yo pensaba realmente que este era el Urban Decay y este venía atrás, pero es el de NARS ciego primero. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta con este corrector. Realmente yo no tengo casi ojeras, pero en estos días que he estado aquí por cosas familiares, tengo un poco de ojeras, entonces bueno, siempre es bueno acomodarse un poco mejor, porque hay que salir fabulosa en la cámara. Claro. Mi siguiente autorregalo fue este de Urban Decay, el Eyeshadow Primer Potion. Yo lo pedí en mini talla. Las mini tallas son buenas. Sí, las mini tallas a mí me gustan, porque si no te gusta tú no vuelves a comprar. Y no cuesta nada. Y además el tamaño está muy bien. Es bonito. Sí, tiene la presentación muy bien. Eso me gusta de las marcas ahora que están esperándose en hacer los paquets. El paquete es más bonito. Y a ti te enamora el paquete. A mí me gusta el paquete. Con el paquete tienen parte de la pelea gana. Bueno. Señores, mi siguiente producto es este iluminador de Benefit. Yo realmente no tengo la caja aquí. La dejé en España. De los swatches. Este iluminador tiene un historia bastante graciosa, porque yo iba a Sephora y cada vez que iba me hacía el swatch en la mano, pero no lo compraba, porque realmente el precio no me parece como muy barato realmente. Pero un buen día dije, se acabó este candy, estaba haciendo swatches. Agarré y dije, me voy a comprar bendito iluminador. Porque cada vez que iba a Sephora me pasaba el swatch. Era como muy triste. Yo iba, me pintaba la mano y me iba y dejaba el iluminador. Dije, se acabó esto. Y entonces agarré y me compré mi iluminador. Realmente estoy encantada. Es el que llevo hoy puesto. Y me gusta muchísimo, muchísimo, porque no es un iluminador que realmente ilumine tantísimo. Pero el tono que tiene, a mí me va muy, muy bien y me gusta el acabado que deja. Yo estoy muy contenta. No lo saco todo, porque a mí me da miedo que después no entre. Pero tú sabes que yo pensaba ahorita que se usaba solo este lado de la esponjita, como que era algo que iba a estar viendo. Yo nunca. Ajá, no. No, él viene así, por aquí sale el producto y por aquí abajo tiene la esponja. Ajá. Pero yo nunca, yo nunca usé el producto. Ajá, no. ¿Para qué? Pero ya. Pero estoy muy, muy feliz y contenta por aquí. Muy bonita. Sí. Bueno, esto fue parte de lo que yo compré en Sephora, el birthday kit que ellos dan. O eso es lo que están dando desde el año. Habían dos opciones, una crema, creo que de la marca Fresh, que la he usado. Y yo dije, yo no quiero más crema. Y lo que pedí fue esto de Marc Jacobs, que nunca he comprado Marc Jacobs. Y entonces trae. Qué lindo. Sí. Una mini talla del labial, del, déjame ver, ¿cómo se llama? Kiss Kiss Bang Bang. Entonces, sí, es un color muy bonito. ¡Ay, qué lindo! Yo estuve leyendo sobre los labiales de Marc Jacobs, porque me había llamado la atención. No son mates, pero es un acabado no tan brilloso como un labial y que es... Medio sortinado. Sí, un poco. ¿Y eso qué es el color? Ajá. Este es la muestra del lápiz, del, bueno, High Liner Hair Crayon. Pero eso que para los ojos. Sí, para los ojos. Entonces, no se le saca punta, sino que tú vas subiendo. Ah, es retráctico. Retractico, algo así. Entonces, dicen que es muy bueno. Vamos a ver la prueba que... Bueno, esa marca tiene muy buenos reviews. Sí, tiene muy buenos reviews. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Y de ellos me gusta también la presentación, que es simple, pero es muy bonito. Sí, sí, menos es más. Claro. Bien. Bueno, mi siguiente producto, les voy a enseñar este, que es el Shaker. Ustedes habrán visto mi video que hice hace como una semana, que sé, del OJC Shaker. Como me gustó tanto el primero, me compré este otro, que este es el Very In Love, que es un morado. Este es el Wonder Melon, entonces, este fue el siguiente que compré. Ya lo voy a comprar más. Pero se ve muy diferente a como se ven en el... como se ven aquí cuando están aquí. Ajá. Se ven diferente, porque el otro se ve... se ve distinto. Y este está muy... A mí me gusta. Y me gusta la presentación, y me gusta... Es como, como, tú lo aliste como son. Y el otro huele a melón. Huele a un poco de alcohol. Sí, sí, pero huele... o sea, a mí me gusta como huele. Y la verdad es que estoy encantada con mis Juicy Shaker. Bueno, ya vamos terminando casi con lo de ser pobre a todos. Bueno, esto es... fue con una de las... ¿Con qué fue lo que yo lo cogí? Yo creo que fue con uno de los códigos que ponen para muestras. Esta es una muestra deluxe, de una... Máscara de... Girl Lane. Ajá, de Girl Lane. Se llama Dike Maxi Large Volume Creating Girl Scalping Mascara. Nobre más largo. Sí, larguísimo. Entonces, negro, el 01. No sé... No había escuchado de esta máscara, no sé qué tal. Vamos a ver más adelante, porque yo tengo demasiadas máscaras abiertas. No, 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 no. Y eso tú le pediste. A mí me gusta eso de comprense, pero tú compras una cosa y pudiste... Una cosa. O sea, miren, yo compré en Sephora tres cosas. Y me mandaron... Esta fue con un código. Tengo otra que fue con otro código y... ¿Qué más? A mí yo te... Me llevo algo. Los Wiki Special. Sí, y también con los puntos de Beauty Insider, es que tú lo guardas ahí. Y entonces con eso yo compré. No, esto fue con los Beauty Insider. Yo lo compré todo. Pero bueno, miren. Sí. Pero rinde mucho. Este fuera sale muy bien comprar. Y no dándole promoción a la tienda. Bueno, mi siguiente producto es este blush, este card. Yo este blush le tenía... Es el que tengo puesto. Le tenía el ojo puesto hace mucho. Realmente tú lo ves ahí, eso no dice nada. No. O sea, pues sí, tú lo ves ahí y no dice nada. O sea, tú dices, qué feo. Y mira, yo me lo puse y mira, se ve bien. No se ve mal. Este es el Expose. Me encanta. O sea, yo lo tenía el ojo echado, pero... Al ver a la persona me dije, ¿qué fue esto? Pero no. Empezamos. Pues sí, mi siguiente producto fue esto que yo compré. Bueno, con uno de los códigos de Sephora. Y es el Tarteis Lip Paint. Es un labial mate en el tono Namaste. A mí, yo lo probé. El otro día me gustó mucho. No. Porque, mira, deja la sensación a menta. Ajá. Mentolado. Sí, el mentolado. Que no está mal. Pero no es muy agradable cuando tiene mucho rato. Para nada. Entonces, por ejemplo, a una persona con un tono de piel más oscuro que el mío, se le ve muy... Muy feo. Como chocante. Ajá. Como que te achicharraste y te pusiste... Exacto. Exacto. Y se te ve horroroso. O sea, se ve el labio más blanco. Sí. Entonces, también aplicarlo es un poco difícil porque se te ve en... como que se corre. Ok. Sí. Bueno. Está lloviendo, pero son mi polas. Sí. Como que se corre un poquito y tienes que volver a aplicar de nuevo más despacio. Entonces, no me... ¿No te gustó? No. No fue muy... ¿Y el color te gusta? Sí, el tono es bonito. Ok. Bueno, mi siguiente producto son estos polvos. Estos polvos me los regaló una tía, realmente. Estos son los Big Nile, los Bananas. A mí... Yo pensaba realmente que estos eran los grandes. Y yo decía, Dios mío, los grandes no pueden ser los grandes. Yo no quiero los grandes, pero que yo pensaba que eran los grandes. Cuando yo me quedaron chiquitos, me alegré de que fueran los chiquitos. A mí me gustan y son los que tengo puestos hoy. Pero para ser chiquito está súper bien. O sea, hay muchísimo gusto. No es que todos se acaban jamás en la vida. No. Tú sabes. Como que hay que ser muy... Maquillarse todos los días, cosa que no pasa. Y me gustan mucho. Son los que llevo hoy y estoy contenta. No puedo decir más nada porque estoy contenta con ellos. Pues sí, mi siguiente artículo... Bueno, este fue uno de los que compré. Está bien especial en Sephora. Es la paleta de Gwen Stefani para Urban Decay. La paleta es muy, muy bonita. Es bella. Sí, es muy, muy linda. Y, o sea, son colores que se pueden llevar todo el tiempo. Esos son los colores que te gustan. Los colores, sí. A mí me encantan. A mí, miren, el azul, este azul, me llamó muchísimo la atención. Y estuve escuchando que hay unos tonos de... Que hay que... Por ejemplo, esto es un pigmento prensado. Sí. Se nota que es pigmento. Pero son súper bonitos. Y tienen diferentes tonos. Que realmente yo también tengo la paleta. También esa es mi... Exacto. También ese es mi siguiente producto. Obviamente, en la paleta. Yo estoy encantada y feliz porque realmente estos son el tipo de sombras o tonos que a mí me gustan. Sí, sí. El azul es bonito. Es un tono que yo uso realmente mucho, pero el resto de la paleta me gusta. Es una paleta bastante completa. Este es un tono para transición. Funciona muy bien. Sí, perfecto. Y es una paleta que tú te la puedes llevar esa sola para irte de viaje. Pues sí, entonces les decía que a mí me gusta esta paleta porque es una paleta bastante completa. Tiene colores para el día, para la noche. Uno se la lleva de viaje y no necesita nada. Para cualquier época de viaje. O sea, tú me voy de viaje, agarras esto y no necesitas nada. Porque a veces uno se llama muchísimas cosas y no usa. Y no se usa nada. Entonces, nada. Yo estoy también feliz y contenta con mi paleta. Es muy bonito. Bueno, ya mi última compra, mi amigo José Gato, fue este, pero no fue de Sephora. Fue en Nostrom de este blush. Pero cuenta la historia de ese blush. Ay, no, no, del blush. O sea, yo dije, bueno, yo vivo en... Entonces estamos en República Dominicana y aquí no hay tiendas Nostrom ni Sephora. Entonces nosotros pedimos allá, se la llevan a un lugar y luego se transportan aquí. Entonces, no todas las páginas aceptan tarjetas dominicanas. Y yo dije, bueno, déjame ponerlo ahí a ver si me la cancelan la orden. Hablo más alto. Que la cámara no todo llena. A ver si me cancelan la orden. Y yo, bueno, al final no la cancelaron. Ya están yendo el blush. Pero es muy, es muy lindo. O sea, viene en su estuche de gamusa. Entonces... Eso es muy delicado. Sí, es muy... Para los que cobran, también está muy bien. Y bueno, este es el blush. Ahí lo ven. Ahorita le vamos a hacer swatch. Sí, es muy delicadito. Huele fabuloso. O sea... Huele que alimenta, como es en los españoles. Muchas gracias. Es muy perfumado. No, no importa. Está lloviendo. Yo sabía que está lloviendo. Bueno. Entonces, nada. Este es el regalo de toda la... De toda... Bueno, yo voy a dar... Me voy a decir mis últimas dos cosas. Así no te quedan más nada o sea. No, ya. Bueno. En primer lugar tengo estas. Oh my god, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya dupe. Bueno, yo no la ataba tan ya. Bueno, en fin. Después de estas cortes comerciales. Tengo la paleta, la Tartalette. Que no se les voy a enseñar ahora sí. Porque hay un pedacito que se me puede. Hay una sombra. Gracias a Dios que fue de esa y no fue de otra. Yo estoy... Desde siempre yo he querido tener esta paleta. Es verdad que yo tengo sombras, pero esta paleta desde siempre, desde que salió, la he querido de la número uno, ahora salió de la número dos. Salió de la número dos. Realmente no me llama mucho la atención la número uno. No, es bonita, pero... Es puros marrones, sí. Esta me parece más completa. Esta tiene marrones, tiene diferentes acabados. Y entre marrones, rosadosos, son mis tonos. Yo estoy feliz y contenta con esta paleta. Aunque ya no tengo hueco ahí, pero bueno. Eso es lo penúltimo. Y lo último que yo les voy a mostrar es esto. Estos son... Este es el Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Es el Sun Dippet. Dippet, sí. Eh, que... Bueno, esto fue un regalo, realmente. Y, eh... Yo estoy encantada. Déjenme abrirla porque es un poco complicado. Estos son los cuatro tonos. Eh... Son tres paletas de estas. Y esta es la más oscura. Esta es como quien dice para... Eh, dar el acabado como de bronceado. Ahora que estamos en... Verano. Verano. Y encantada y feliz con mi paleta. Así que, bueno. Es muy bonita. Sí. A mí me gusta muchísimo. Y el packaging me gusta. Me gusta lo delicado que es. Sí, parece un... De un CD. Un porto CD. Sí. Y bueno, ya todos tienes más nada. No, ya. Yo también. Y bueno, mis queridas mí, estos son... Este es nuestro haul por este mes. Quisimos hacerlo juntas porque ella tenía sus cosas. Y yo tenía mis cosas. Y dije, bueno, vamos a aprovechar para grabar el haul del mes. Y así lo hacemos juntas. Entonces, nada. Esto es todo por el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. En la cajita de información, como siempre, les voy a dejar todos mis links a todas mis redes sociales. Tanto a mi canal de blog como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. Y en los comentarios ustedes me dejan si tienen alguno de estos productos. Si les gusta, si no les gusta. ¿Qué tal les va? Y tú despídete. Bye. Ya, eso es todo. Es que ella tiene mucha veroncuenza. No, y se puede saber eso de ustedes con el escándalo. Y silencio. Pero ya nada más. Yo no lo he dicho. Ustedes hablaron. Uno afastando calor y ustedes hablando. Yo no hablé. Y ya casi. Mira, ustedes dos cállense. La tacita. Para ti. Dime, Naoni. Ay, yo me estoy asando. O sea, Naoni. ¿Qué? Yo doy Joaquín. Pero increíble. Ay, señores. ¿Por qué le dan una cosa? Porque hay uno asando de aquí de calor. Y así, ella rompiando. A ver si te sientes porque tuqui, tuqui de los zapatos me tiene nerviosas. Bueno.